Hola a los fanáticos del mundo del wrestling, activa tu like, activa tu campana, Ello Latino aquí reportando noticias de Bailey Bailey de última hora, deja tu like. Bailey Bailey estuvo hablando en un Instagram Live donde habló de su posible regreso, de cómo se siente y de cómo se encuentra. Palabras de Bailey Bailey, estoy leyendo aquí ya de sus palabras. La gente me pregunta cómo está mi rodilla, mi rodilla está bien, mi pierna está bien, mi tobillo está bien, mi espinilla está bien, mi cadera está bien. Mi mente está bien, así que quiero decir, es solo cuestión de tiempo, no voy a decir cuándo, no quiero, no quiero que estos idiotas miren, saber cuándo, pero regresaré pronto. Tal vez, ya sabes, será mejor que estéis listos, mejor que estéis preparados. Bailey Bailey deja saber que ya su rodilla está sana, que se encuentra en buen estado de salud. Y la pregunta es, mucha gente dice, ¿cuándo va a volver? ¿Para cuándo? ¿Qué pay-per-view? Bueno, aquí estuve yo leyendo este artículo de Superlucha, la gente de Superlucha empieza un buen término de trabajo. Dice aquí, este dato es un artículo que está diciendo, sería lógico pensar que Bailey Bailey va a volver durante el Royal Rumble 2022 como una de las participantes sorpresas de la batalla campal femenil. Bueno, también posiblemente esté en WrestleMania 38, hay un montón de noticias, está saliendo sobre Bailey Bailey, pero yo quería hablarle lo que está pasando 100%. Ella dijo que está bien y que pronto regresa al ring, a la lucha libre, so Bailey Bailey ya se encuentra sana y salva, que lo importante y su salud mental está bien. Deja tu like, activa tu campana, ¿qué opinas? ¿Debería regresar para el Royal Rumble? ¿Debería aparecer en WrestleMania? ¿Qué tú opinas? Deja tu like, comenta abajito, tu opinión es muy, muy, muy importante. El Glatino quiere reportar noticias de Bailey Bailey de última hora.